¿Qué tal amigos? Arquimedios les presenta Cápsulas desde el corazón. Hay inquietudes tuyas sobre cómo llevar la vida al modo de Dios. Y yo semanalmente te contesto en el semanario de forma escrita. Pero ahora Arquimedios tiene esta novedad. También tendremos cápsulas en video para responder a tus inquietudes. Escríbeme a desdeelcorazon.org y yo estaré respondiéndote no solo de forma escrita en el semanario, sino también a través de este video. Un camino seguro de solución a tus conflictos. He recibido numerosas cartas en que me dicen tengo este problema, esto es muy grande para mí. Pero quiero decirte que ante cualquier problema, si tenemos la postura correcta, podemos responder y crecer. Cada problema míralo como un desafío. Así es que hoy te doy un camino seguro de solución a todos los conflictos. Hay diferentes clases, diferentes tipos, pero hay un camino seguro que siempre funciona. Y tiene tres partes. El camino se llama O-E-A. O-E-A. Claro, porque son tres iniciales para tres palabras clave que van justo en ese orden. O de oración. Lo primero que hay que hacer ante un imprevisto es acercarnos a Dios. Cualquier prueba que llega a ti es promesa divina que no superará tus fuerzas. Por eso requieres de la ayuda de Dios. Así es que la primera es esta O, haz oración. E, E de estudio. Cualquiera que sea tu problemática tiene solución. Hay especialistas dedicados a ellos. Se trata de alcohol, se trata de tal vez drogas, adicción al sexo. Se trata de depresión o de mala comunicación. Todo ello tiene solución. Hay que buscar al especialista que conoce del tema y mucho podemos aprender. A de acción. Nunca actúes sin haber orado y sin haber estudiado respecto del tema que tienes que tratar. La acción sí, siempre, pero va después de haber hecho oración y estudio. Este es un camino seguro que te permite salir adelante de cualquier conflicto. La próxima vez que tengas un problema, no digas, este es un muro gigante que yo no puedo rebasar o no puedo pasar después. Pues claro que sí, cualquier obstáculo que se te presente frente, recuerda, es un desafío. Y ante todo desafío, O, E, A. Este camino seguro para solucionar cualquier conflicto. O de oración, E de estudio, A de acción. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias.